Con el fiscal que fue el día viernes a hablar conmigo, se le facilitó por cada área de contaduría, de despacho, de tesorería, de personal, todos elementos de prueba que requerían para la investigación. En este momento se está investigando, se le ha dado toda la prueba que nos ha pedido el fiscal y bueno, estamos en ese proceso. No sabía tampoco que era una denuncia contra Jorge Cortés porque en ningún momento me lo dijo el fiscal, nos enteramos cuando el fiscal habló en una emisora salarial y nombró a un señor Cortés, entonces Cortés inmediatamente me presentó una licencia sin goce de haberes para no interferir con la investigación que era el fiscal. Bien, usted se lo aceptó, me imagino. Por supuesto, por supuesto. Bien, y respecto al tema de las becas, es la primera vez que tiene una denuncia de este tipo? Es la primera vez, lo vuelvo a repetir, se está investigando, no sé todavía si tiene razón quien denuncia o no, cuando termine la investigación y haya alguna sentencia, ahí veremos que si se produjo algún hecho o no. Bien, y estas becas, intendente, ¿en qué consisten? ¿Cuántas son las que se entregan? No, las becas, a ver, son trabajos no permanentes que están destinados a cuestiones de construcción, separaciones de techo, ampliaciones de vivienda o construcciones de baño, esa habitación de letrinas, cosas así, ¿no? Bien, y actualmente, ¿cuántas personas son beneficiarias de estas becas, intendente? Y es que no es un número fijo todos los meses, pero pensemos que pueden haber más o menos como 100 personas en distintos trabajos, en los distintos puntos del departamento, ¿no? Y usted, digamos, ¿qué opina respecto a esto? No sé si conoce al chico que ha hecho la denuncia. Sí, lo conozco, lo conozco, tenían una relación intermitente con el municipio, su familia también, por lo tanto, este, vamos a esperar que dé los resultados a la investigación para saber, este, a ciencia cierta qué es lo que pasó. Bien.